Ha empezado la Semana Mayor, esta Semana Santa, pero es bueno decirle que aunque hay muchas ofertas para irse a la playa, hay especiales en las tiendas, la oportunidad no es para comprar barato, la oportunidad es para encontrarse con Jesucristo, porque la Semana Santa no es un tiempo para divertirse, es un tiempo para convertirse.